muy buenos días chicas y chicos bienvenidos por fin al vídeo que os llevo cebando y cebando y cebando meses porque no paraba de decir que tenía que grabar el súper mega vídeo contra las manchas solares producidas por ser una loca por el sol y ha llegado por fin el día ha llegado el día y estoy muy contenta porque va a ser un vídeo cortito rapidito porque no os vengo a traer 300.000 productos súper mega caros extraños y que no se consiguen más que vendiendo tu arma al diablo no este es un vídeo como digo muy sencillo donde los protagonistas son dos productos un tercero de mantenimiento y ya está se finí hasta aquí se acabó por lo tanto me siento feliz de traeros un vídeo muy útil entonces lógicamente para este vídeo os he querido sentarme aquí a mesa puesta a carita lavada que tengo aquí dos ronchoncitos porque haciéndome las ondas no me digas cómo pero me he dado con la tenacilla entonces hoy está rojo mañana será un chupetón en mi barbilla para el resto del universo maravilloso vale así que venga que como lo prometí desdeuda no me quiero enrollar así que si de verdad queréis saber cómo pasé de tener esta cara esta cara llenita de manchas locura máxima por untarme casi que la nivea de lata azul en la cara a la cara que tengo ahora mismo ahora pues este es vuestro vídeo y repito menos es más súper pocos productos pues no levantéis vuestro culamen del sofás y así yo en barra cámara esa cosa y quedaros a ver probablemente el vídeo más útil que he hecho a lo largo de mi trayectoria youtuber y bueno creo que para este vídeo voy a acercar la cámara para que veáis a muerte a hierro pues como tengo la carita ahora y como la tenía antes vale entonces carmen de la edición como dice ratolina pondrá aquí todo el rato la cara que tenía yo hace tres años prácticamente que o sea era un pastiche una fiesta de manchas un confeti en tono sepia en mi cara que bueno es que más vale una imagen que mil palabras lo estaréis viendo así que vamos a continuar lo que ocurre es que no quiero que parezca que ese vídeo está como súper mal iluminado y que este vídeo está muy bien iluminado así que voy a bajar el iso pues que está súper oscuro bueno mirad la comparación vamos a llegar a un término medio lo voy a poner en iso 400 que yo creo que aquí está iluminado pero de una forma no sé normal sabes que para eso me estoy poniendo yo aquí un poquito en frente de mi cara venga vamos a empezar y como os he dicho hay dos productos estrella y un tercero complementario entonces el primer producto estrella es este ser un de aquí de ordinari que cuando os digo el nombre en los directos nos volvemos todos locos porque se llama ascorbid acid 8% más alfa arbutin 2% vale o sea muy fácil de recomendar este producto lo podéis comprar en primor que nunca hay o en druni que siempre hay pero está como un euro más caro y cuesta como entre unos 7 10 euros vale este es un serum específicamente para reducir las manchas oscuras de tu piel y unificar el tono vale como digo es un producto totalmente a piñón que va a por las manchas no tiene otro cometido más en esta vida que acabar con la oscuridad propia de las manchas de tu piel podemos decir que los ingredientes estrella de este serum son la vitamina c y el alfa arbutin la vitamina c es un antioxidante que lo que hace es iluminar el tono de tu piel mientras que el alfa arbutin es el encargado de acabar y minimizar la hiperpigmentación que tienes en tu piel o sea se las manchas como se aplica este producto pues bien mi recomendación es que os pongáis en la palma de vuestra mano vuestra crema hidratante de confianza que le echéis cuatro o cinco gotitas lo mezcláis así todo bien en la palma de vuestra mano y luego ya lo aplicáis por toda la cara evitando pues meteros mucho en el contorno de los ojos y tocaros los labios lo podéis hacer tanto por las mañanas como por las noches pero yo soy un poco psicótica y como a mí al final me da mucho el sol por mucha protección solar que me ponga yo prefiero no arriesgarme y yo sólo me lo aplico por la noche por lo único con lo que tenéis que tener cuidado con estos productos que voy a decir es que sí o sí la protección solar tiene que ser tu mejor amigo vale o sea tu salva slip te tiene que acompañar en todos los días de tu vida vale si queréis saber qué crema utilice yo durante todo el primer proceso para quitarme las manchas pues justo coincidió cuando era la embajadora de it cosmetics y yo siempre 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 en la mezclaba con la confidence in a cream de it cosmetics y me fue fantástica vale lo digo como dato totalmente gratuito vale paso ahora al segundo producto estrella que este es maravilloso pero hay que tener bastante más cuidado que es el licoforte 40 este es un gel que sólo vais a encontrar en farmacias cuesta unos 30 o incluso 40 euros he visto en internet a mí me costó 30 en la farmacia de confianza debajo de mi casa por lo que yo sinceramente os animo a ir a vuestra farmacia también debajo de casa porque ahí tiene que estar más barato que online 30 euros este es un serum o crema de acción local que contiene hidroquinona hidroquinona si es que yo con la quinoa quinoa hidroquinona que es un principio activo despigmentante de acción local vale quedaros con la copla del local porque esto es algo súper mega fuerte que sólo te lo puedes aplicar sobre la mancha que tienes vale o sea no aquí frotin frotin all around the world no o sea sólo en la mancha que tengas súper importante este dato vale esta crema lo que va a hacer es que gradualmente va a disminuir el exceso de melanina en vuestra piel vale y según lo que dice en el prospecto esta crema va a funcionar para las manchas de melasma de cloasma de lentigo senil y de pecas por si hay alguna persona traumatizada en esta vida no adicta tiktok que no quiera pecas en su vida su forma de aplicación esto por favor sólo por la noche porque es hiper mega potente y como te dé un rayito de sol en un trozo que no hayas puesto protección solar o sea tuya es la muerte en vida vale la muerte epidérmica o sea no aseguraos de verdad de hacerlo por la noche solo como os he dicho esto es tan potente que sólo lo debéis poner encima de la mancha si os emocionáis y empecéis a poner este producto por todas partes en vuestra cara a modo de crema la vais a liar parda en serio o sea se os va a secar mogollón la zona vais a tener un montón de irritación y enrojecimiento no para eso tenemos el otro ser un de ordinario y vale el alfa arbutin scurvy candy cane eso va en toda la cara vale sin ton ni son sin miedo pero este solo tiki 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 vale una vez aplicado tú te vas a tu cama te lees un libro te ves una serie todo estupendo y maravilloso al día siguiente te tienes que lavar súper bien la cara para eliminar todo el residuo de este gel súper potente y lo mismo te vuelves a poner tu protección solar de confianza y tuya será la victoria por lo tanto y casi que el final del vídeo aunque queda el complemento que os quiero enseñar estos dos productos son los causantes de que me hayan quitado absolutamente todas las manchas de la piel el serum de ordinari consiguió quitarme de una forma súper uniforme como el 70% de mis manchas pero había dos o tres manchas que no era capaz de quitar con el serum que eran las dos manchas que tengo aquí en la frente y las dos manchas que tenía en el bigote porque las de la frente todavía están persistiendo un poco más pero las del bigote han desaparecido y desaparecieron gracias al licoforte no que como digo como es un despigmentante de acción local o sea justamente esa crema me sirvió a mí para eliminar las manchas del bigote y por favor podemos apreciar el bigote totalmente uniforme uniformado de mi cara es que es maravilloso no puedo estar más contenta entonces os voy a contar ahora el tercer producto que como digo es complementario esto no hace falta pero ayuda un poquete así en líneas generales es otro producto de ordinari y es el peeling solution ah30% más bha2 por ciento les encanta ser tan técnicos en la titulación de sus nombres y bueno pues esto es un tratamiento exfoliante y un peeling doméstico lo que hace ese peeling básicamente es que te mejora la textura de la piel quitándote las pequeñas marcas de acné o pequeñas manchas y también pues te ayuda a homogeneizar el tono de la piel por eso digo que es algo complementario esto no te va a quitar las manchas pero sí que te va a ayudar a mejorar la textura que te la deja o sea como si eso fuera una pátina de seda en tu cara o sea de repente no tienes poros no tienes marquitas o sea es fantástico como digo lo encontráis en primord por un precio como de 67 euros o en droni que sí o sí seguro que lo tienen por un euro más la aplicación de esto también es sencillo pero también tenéis que tener cuidado ton esto sólo lo puedes hacer como máximo dos veces en semana no más porque la podéis liar parda de verdad paciencia vale o sea momento zen no querráis correr que esto es un proceso que necesita su tiempo entonces de una a dos veces por semana os lo ponéis con la cara totalmente limpia sin cremas ni serums ni nada os lo ponéis por toda la cara evitando como digo el contorno de los ojos y los labios hacéis un poquito de frotín frotín y una vez que está totalmente extendido por toda vuestra cara fasted y de todo pues lo dejáis actuar 10 minutos no porque lo dejéis más tiempo va a funcionar mejor no 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 tener cuidado de verdad que estas cosas no es como ponerte una mascarilla en el pelo que cuanto más tiempo lo dejes más te va a hidratar el pelo no esto son 10 minutos en tu cara cosas importantes si notáis que al aplicarlo os pica la cara es totalmente normal vale porque es un peeling y evidentemente está haciendo ahí como una efervescencia en tus poritos y en y en tu carita para liberar toda la mierdecita y acabar con esas pequeñas marcas entonces dar muerte a algo siempre conlleva cierto dolorcillo así que no os preocupéis que es normal y tampoco os asustéis que no es nada del otro mundo vale o sea es como que pica un poquito pero sin más 10 minutos te lavas con agua templada y un jabón que espero que todas estéis usando el jabón de cera b ya sea el de pieles secas o pieles mixtas porque es el jabón más maravilloso de este mundo y básicamente pues con este peeling químico picantoso y asesino pues estaría ya el vídeo de las manchas o sea que no es una tontuna no es súper asequible no es súper fácil de hacer eso sí es un proceso que tenéis que hacer todos los días y que los resultados tardan vale o sea tenéis que tener paciencia la única esperanza que os puedo dar es que el licoforte sí que es verdad que yo he tardado en ver resultados como unos dos meses uno y medio lo digo en plan como rápido vale pero que de verdad que coinciden en mí que a mí ni ordinar en licoforte que me lo recomendasteis una de vosotras ojo no tengo ningún tipo de interés en contaros una película ya habéis visto que no os he añadido absolutamente nada de gratelo nada directo a por lo que funciona a lo eficaz y a lo que realmente te quita las manchas así que ya estaría bueno ya estaría digo yo porque creo que salva decir que os tenéis que poner protección 50 o sea por supuesto no podéis ir por la vida sin protección o sea no esto tiene que ir contigo ya de la mano de por vida o sea hasta el día de tu muerte de verdad protección 50 siempre 50 siempre hay millones de opciones tenéis un montón de cremas maravillosas así que ya está ahora sí que sí pues habríamos terminado el súper mega vídeo despigmentante de la piel hacemos una última comparación de cómo tenía la piel venga voy a bajar otra vez el iso voy a bajar un poco más para que se pueda ver realmente el cambio como digo veis aquí me siguen quedando un poco de manchas pero mirar tío las mejillas el bigote que tengo estas dos rojeces pero esto no tiene nada que ver con las manchas mira 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 qué cosita mira mi cosita de la plancha pero mira nada esto es maravillosa así que nada de verdad espero que compréis los productos que empecéis a usarlo porque vuestra va a ser la victoria o sea estoy segurísima de que sí así que nada contenta estoy de por fin haber grabado el vídeo que espero que os funcione a todas por favor para vosotras mismas hacer es una foto del antes de cómo tenéis la piel ahora y cómo la vais a tener dentro de unos meses porque seguro que os va a flipar el cambio y vais a alucinar así que hacedla y así un día pues me la pasáis y yo me siento pues una persona útil en la vida no para haberos recomendado algo que funciona así que nada que dejamos el vídeo aquí que muchísimas gracias por verme y por ver este vídeo seguramente que al completo espero que haya sido pues súper específico y como digo corto y directo y nada que nos vemos el próximo domingo dominguero con a saber que la verdad y que un besazo enorme y cha cha pescao y hasta lego lego manelo